¡Largaron el premio Sabinet! Salazar a la delantera, el 5, intratable Froy. Saca ventaja, solo el número 1, enviada in. Más abierta viene avanzando el 2, Marie Curie. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 5, intratable Froy. Va estirando cuerpo y medio, ventaja, solo el número 1, enviada in. Al pescueso abierta se arrima las punteras, el número 2, Marie Curie. Más abierta viene avanzando el 7, Gabriel. Por dentro corre el número 6, Global Patrick. Frente al poste de marcatorio de los 1000 metros, con la de los Cossacos, el número 5, intratable Froy. Como puntera mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 2, Marie Curie. Más abierta se viene arrimando el 7, Gabriel. La cuarta posición cerca de las punteras, el número 1, enviada in. Tiene que sujetar el jockey del número 6, Global Patrick, que sufre un percance. A la altura de los 800, con el número 5, intratable Froy. Como puntera mantiene ventaja, solo el 2, Marie Curie. Las participantes de la décima ya están en la recta final. Descuentan ya los últimos 600 metros de carrera. Por dentro el número 5, intratable Froy. En la vanguardia mantiene ventaja, solo el 2, Marie Curie. Más abierta carga el 7, Gabriel. Por dentro el número 1, enviada in. Más abierta lo viene haciendo el 4, Kidmaster. Desde el fondo el 3, la de after. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el 5, intratable Froy. Marcando el camino, accionando con 4 cuerpos de ventaja, solo el 2, Marie Curie. Por dentro se manda el número 4, Kidmaster. Más abierta lo viene haciendo el 7, Gabriel. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Con el número 5, intratable Froy. En la vanguardia mantiene ventaja, solo el 4, Kidmaster. Que entra fuerte en el final, pocos metros para el disco. Se impone de punta a punta. El 5, intratable Froy. Con la apreciable ventaja, solo el 4, Kidmaster. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.